Buenos días, soy Paki Rodríguez, jefa de operaciones de la Delegación Madrid Norte. Estoy trabajando desde casa para garantizar que todas nuestras empresas de operaciones atienden correctamente las emergencias generadas por nuestros clientes, garantizando que nadie se quede sin agua caliente ni calefacción en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Aprovecho para agradecer a todos los técnicos de Servigas que están atendiendo estas operaciones fuera de su hogar para que nadie se quede sin servicio. Estáis haciendo una labor increíble y muy generosa. Aprovecho para recordaros que utilicéis todas las medidas de seguridad necesarias y os mando un fuerte abrazo. Sois unos valientes, sois nuestra energía. Y al resto de compañeros, por favor, quédate en casa. Muchas gracias.